Buenos días y bienvenidos a otro vlog Aquí, con Sashimi y Alex Y ya sé qué piensan, todos los vlogs no van a empezar así como en la mañana que nosotros despertando Pero esos dos vlogs, sí Es que papá se fue a jugar tenis Así que nosotros, nosotros quedamos aquí Pero ya, vamos a echar la rutina mañanera y arrancar el día Ya llegó papá después de hacer ejercicio ¡Grrr! 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 ¡Hola! ¡Hola! Another day, another agua tibia con limón Sashimi también empieza su día con un vaso con agua Cambiando su pH, cambiando su pH Con agua tibia con limón Le gusta, mira Muy saludable aquí Iba a salir a caminar con Sasha pero llegué hasta el café y de repente Sasha así ¡Grrr! ¡Grrr! Y fue como de... ¡Grrr! No, pues de regreso a casa entonces Entonces no llegué a ningún lado Pero necesito salir porque necesito ir al súper a comprar un poquito de cosas Porque mañana voy a hacer algo que no es muy de mi estilo Voy a ir con una amiga que es su cumpleaños y ella decidió celebrar un poquito diferente Y en lugar que con una fiesta organizó un hike Sí señores, un hike Voy a Jusco y voy a subir a... No es el pico del águila, es el que está al lado que se llama... La Cruz del Marqués creo que se llama Es un poquito más alto que el pico del águila, 30 metros Por ahí vamos, así que mañana me van a ver en súper modo hikera Así, Pachamama, ven a mí ¿Dónde vamos ahí, nena? ¿Dónde vamos a ir? ¡Al Disney para los adultos! ¡A Costco! Y me lo estoy rifando porque voy sin pañalera ni nada Así que esperamos que la nena no vuelva a hacer un súper cagabón Para poder lograr ir, comprar unas cosas y salir rápido Esto es Koshko, nena Es como un sueño para todas las señoras Así que aquí nos vamos a divertirte y a hacer increíbles Estamos celebrando el cumpleaños de Susana con algo diferente Y mírala, aquí en Ajusco Ajusco, perdón Vamos a hacer un super hike Y vamos empezando a cruzar este puente Venga, venga, segura la cámara Venga, Alex ¡Eso, eso! ¡Si se mueve! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Vaya! Estoy aquí uno pensando que habíamos llegado Hasta arriba Al tope de la montaña Y me acaban de decir Que todavía nos falta esto ¡Ahí vamos! ¡What the fuck! Vamos amoritos ¿Cómo está el ánimo? ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a hablar del hike. Si una amiga nos había dicho que era como una caminata, caminata, de esa inclinación, tres horas para arriba. Llegó un momento que yo dije, no lo logro, no lo voy a lograr, pero no quiero ser la única persona en el grupo que digo, no, pues yo tengo que parar. Entonces me callé y seguí y lo logramos. Y estoy muerta, pero muy feliz porque lo logré. ¿Y cuál es la enseñanza de esto? Es que siempre podemos un poquito más que pensamos. Y con eso voy a terminar ese vlog. Los amo.